¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Y alabado, Padre mío! ¡Ayúdame, Señor Jesús! ¡Si puedes, estás fracasado! ¡No te quedas! ¡Quiero levantar mis manos! ¡Quiero levantar mis manos! ¡Alzaré mis ojos al del cielo! ¡Quiero levantar mis manos! ¡Quiero levantar mis manos! ¡Quiero levantar mis manos! Alcalde en mis ojos, al cielo, quiero levantar mi voz A la luz, Señor Te adoramos Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alcalde en mis ojos, al cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alcalde en mis ojos, al cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alcalde en mis ojos, al cielo, quiero levantar mi voz Aleluya, Señor Alcalde en mis ojos, a los montes De donde va el gran visto corno Visto corno, visto corno, visto corno Que hizo los cielos y la tierra Aleluya Alcalde en mis ojos, al cielo, girlfriend But 뭘 levantar mi voz Aleluya мной Sonido Acab개